¿Cómo se enfrenta las tiendas en el futuro? Que bueno, que de alguna manera el comercio se enfrenta en estos momentos, el comercio en particular, pero las empresas en general, a seguir estando un poco donde estaban, seguir haciendo las cosas como se hacían, frente a ese nuevo reto de cómo tenemos que tener o tienen que ser las tiendas en el futuro. Y bueno, aquí la digitalización y la tecnología pues ha llegado para quedarse y nos introduce un montón de innovaciones que nos hacen que nosotros compremos de manera diferente, que las tiendas tengan que vender de manera diferente, pero al final esto son herramientas. Y lo que no podemos olvidar es que en las tiendas pues tiene que haber esa parte humana, las tiendas con alma, las tiendas que se preocupan por nosotros, por nuestra salud, por nuestro bienestar y también por el bienestar del planeta. Y por eso, bueno, pues esa dicotomía de si lo digital está reñido con lo sostenible o no, pues son algunas de las cosas que vamos a poner ahí encima de la mesa. Bueno, voy a presentar a mis tres invitados. En primer lugar, les presento a Sebastián Rullet. Él, bueno, es belga, pero lleva desde el año 2012 viviendo en Madrid. Él es ex periodista, tiene un perfil, la verdad es que muy ecléctico, porque, bueno, pues está muy vinculado al mundo del arte, organiza el Festival de Arte Contemporáneo de los Artistas del Barrio, la jornada de puertas abiertas que se celebra con artistas en Madrid. Y él tiene una tienda, tiene un negocio, tiene un comercio en el que vende productos de artesanía realizados por artistas de Madrid. Pero él nos acompaña hoy porque es el impulsor de una plataforma en favor de Madrid Central, que justamente ha salido en la conversación antes. Porque, bueno, fue una iniciativa que supongo que recordaréis que puso en marcha Manuela, no me salía el nombre, Manuela Carmena, donde, bueno, pues la zona central de Madrid se cerró al tráfico privado y, bueno, pues hubo cierto debate a favor y en contra. Y, bueno, muchos de los comerciantes que estaban en contra pensaban que, bueno, pues iba a restar ventas y que iba a resultar negativo para la actividad comercial, sobre todo por el impacto en la actividad económica. Y, sin embargo, Sebastián, pues considera que no, que es muy positivo. Claro. Hombre, es muy positivo. Yo digo que no nos afecta. Es que la iniciativa que tuve es más una reacción cuando efectivamente los candidatos de Ciudadanos y del PP al Ayuntamiento de Madrid durante la campaña y una vez elegido decían que había que acabar con Madrid Central porque esto perjudicaba a los comercios, que los comercios se quejaban, que perdían clientes. Y yo, como tengo un comercio, pues decía, vale, cuando dices los comercios, los comerciantes, significa todos los comerciantes, menos yo. Entonces, yo no me quejaba y yo no pienso que pierdo clientes por la culpa de Madrid Central. Entonces, que hice efectivamente una iniciativa muy sencilla, imprimir pegatinas y empezar a repartir las pegatinas en las tiendas cerca de mi tienda. La verdad es que al principio estaba un poco asustado porque yo también leía en los periódicos que los comerciantes estaban en contra y no sé qué. Pensaba, vale, voy a entrar y me van a tirar cosas a la cabeza. Pero vi todas las reacciones, 100% de las reacciones que tuve fueron muy positivas y lo primero de que empecé a repartir las pegatinas, a crear un grupo de comerciantes y al final acabamos siendo 200 comerciantes a favor de Madrid Central. Y lo que me interesaba, lo que me parecía raro, yo habría preparado mis argumentos económicos. Porque efectivamente, mi punto de vista es que los comerciantes que dicen afectados por Madrid Central, que efectivamente existen y que es un grupo que se creó al principio, incluso antes de que Madrid Central sea efectivo, decían ya estamos afectados. Pero bueno, no lo sabes, pues eso es. Que pueden leer el futuro, ver el futuro. Y yo decía que pensé que se equivocaban porque me recordaba una situación parecida en Bruselas, no una zona tan grande como Madrid Central, sino una calle con muchos comercios y las calles paralelas que decidieron hacer una zona de tráfico restringido. Y al principio los comerciantes estaban en contra, decían que iban a perder dinero, que iban a perder clientes. Y qué pasó, que después de un año el balance fue positivo y los comercios hacían más ventas que antes. Entonces, yo tenía esa experiencia de Bruselas y empecé a investigar un poco. Y vi que efectivamente situaciones como la de Berlín, donde hay una zona de tráfico restringido 20 veces más grande que Madrid Central, o Ámsterdam, o Londres, donde es todo Londres, que es una zona de tráfico restringido, pues ahí los estudios nos enseñaron que efectivamente no perjudicaba a los pequeños comercios, sino que al contrario, a más gente que pasea por el centro, es más agradable. Y entonces la tendencia es que las ventas suben un poco, tampoco suben del doble, pero bueno, que no, por lo menos, no perdés dinero. Y entonces empecé a hablar con los clientes, y luego con los clientes, con los comerciantes, y lo primero que me decían todos, pero todos, no me hablaban de dinero, pero de salud. Y me decían, aclaro, porque para la salud, para bajar la contaminación, para la salud de nuestros hijos, pues es muy importante que no nos quiten de Madrid Central. Y luego, como yo había preparado mis argumentos económicos, decía, bueno, genial, pero además, ¿sabes qué? En Londres, no sé qué. Y para ellos era casi obvio que claro que no nos va a quitar clientes, porque el centro de Madrid, pues efectivamente hay la gran vía, hay avenidas anchas, pero hay muchas pequeñas calles también, y ahí, ¿cómo vas a ir en coche ahí? Creo que hay una, ¿cómo decir?, una especie de mito que tienen los comerciantes, bueno, yo pensaba que había un mito que tenían los comerciantes, es que piensan que el 90% de sus clientes vienen en coche, y los clientes que vienen en coche piensan que van a poder aparcar en la puerta del comercio, y que va a ser súper cómodo. Y sabemos que no es así. Pues entonces empecé esta campaña, voy a decir, yo lo llamo Grupo, Grupo de Comerciantes a Favor de Madrid Central, y vi una reacción muy positiva, y te digo, solo reacciones positivas. Y luego, pues, la prensa empezó a hablar de nosotros, habían hablado muchísimo de los afectados, así que podían hablar un poco de nosotros también. Y luego, una asociación de comerciantes, la Asociación de Comerciantes de Malasaña, que es bastante potente, ellos nos apoyaron a tope, y al final acabamos siendo 200, y a 200 he dejado de contar, porque efectivamente, bueno, hay una plataforma oficial en Defensa de Madrid Central, he pasado todos los archivos, y he dicho, mira, la lista de los comerciantes que yo he contactado, vosotros podéis seguir con esto, pero de todas formas, el mensaje era, vale, existen los afectados, los que se dicen afectados, que ya no se dicen tan afectados tampoco. Al principio se decían que era, ah, que voy a tener que cerrar, y ya dicen, bueno, igual no hay que quitarlo del todo, no sé qué, arreglar algunas cosas. Es decir, que es una plataforma espontánea que surge, y que de alguna manera, pues también está ganando adeptos, porque quienes primero establecían que estaban en contra, por así decirlo, lo estaban haciendo sin tener todavía recogidos los datos de hasta qué punto económicamente eso les podía afectar, en una medida que no estaba todavía en funcionamiento. Lo peor es que nunca lo sabremos ahora, porque Madrid Central ha sido efectivo un mes, la empresa, porque al principio no se multaba, se decía que no se podía entrar con el coche, pero no se multaba, luego creo que hubo problemas o no, fue efectivo un mes, el mes de mayo, el mejor mes de ventas que hice en la tienda, personalmente, pero no creo que, creo que es casualidad que no tiene nada que ver, pero bueno. y entonces, al final, no lo sabremos porque ahora, pues, mantienen Madrid Central, pero cada día hay más coches que pueden entrar y hay un nuevo plan de 360, en fin, no sabemos muy bien dónde vamos y tampoco hemos, yo creo que hemos perdido una oportunidad, yo creo, como ciudadanos y como comerciantes, hemos perdido una oportunidad con el, cómo se dice, desmantelar, acabar con Madrid Central, sí, ha sido un error porque había que dejar tiempo para hacer una verdadera balance económica. Sí, poder madurarlo para poder tener no pienso que en Madrid somos tan diferentes que en otras ciudades donde efectivamente, Clermont-Ferrand en Francia también tiene una zona así, bastante amplia y no es una zona peatonal de tráfico restringido, incluso si tienes un coche de categoría, no sé qué, yo no tengo coche, pero bueno, y que te vas a aparcar en un parking, puedes entrar en Madrid Central, hay coches en Madrid Central. Sí, cuestiones, sí, con cierta restricción, bueno, hemos visto que más allá de los argumentos de impacto medioambiental y la salud, bueno, pues hay argumentos también de tipo económico que apoyan medidas como esta. Nuestra siguiente invitada es Rosa, Rosa Ogalde, que, bueno, la verdad es que su pasado profesional tiene poco que ver con lo que hace ahora con una tienda que decidió poner en marcha y en funcionamiento en el año 2016 y ella ha seguido un poco el recorrido al revés, primero empezó con una tienda online de productos ecológicos, Ecovisi, y bueno, con la trayectoria de esa tienda decidió que, bueno, podía ser interesante también poner un comercio físico, ¿no? Es decir, hacer una apuesta por un comercio, un comercio en la ciudad y, bueno, muy vinculado también a todo lo que tiene que ver con cosas que nos preocupan ahora, como es la salud, ¿no?, y el consumo de productos ecológicos. Bueno, me gustaría mucho que nos pudieras hacer un poco una exposición de cómo ha sido esa evolución y esa trayectoria que has tenido y si ves realmente que estamos concienciados en nuestras decisiones de compra y consumo como aparentemente estamos o no. Bueno, hola, buenos días. Efectivamente, empezamos en 2016 y, sobre todo, yo empecé por tres puntos claros, ¿no?, que me llevaron a ello. El primero fue que vi una demanda que no estaba cubierta, que era que la alimentación ecológica se estaban haciendo muchas cosas, abriendo nuevos supermercados, pero luego el resto de la vida ecológica me parecía que había como un corte, ¿no?, que podías comer todo ecológico, pero luego pues cosmética o ropa no encontraba yo y entonces ese fue uno de los puntos principales. Luego, en ese momento también, justo estaba leyendo un libro de Rachel Carson que se titula Primavera silenciosa en el que decía pues que, resumiéndola mucho, que no se puede envenenar el aire, el agua y la tierra donde plantamos los alimentos y pensar que no va a pasar nada. Y luego, otro también, otro de los puntos que fue es que vi un documental que se llamaba The Mind, en el que una chica que va a tener un hijo pues está muy preocupada por el futuro que vamos a dejar a su hijo o hija y sale al mundo a ver qué está haciendo la gente, si está todo el mundo yendo hacia el caos. Y entonces descubre un montón de gente anónima que está haciendo un montón de cosas pequeñas pero que está yendo hacia ese otro lado, o sea, está dando la vuelta. Y entonces yo quería ser una de esas personas que anónimamente y desde un sitio pequeño hace algo por cambiar el mundo. Y entonces, cuando empecé a hacer el plan de empresa vi que todas las tiendas físicas se estaban cerrando, todas las estadísticas decían que todas las que se abrían duraban muy poco y solamente había un tipo de tienda que vendía y que estaba creciendo exponencialmente las ventas, eran las tiendas online. Entonces, claro, me creaba un poco de contradicción el hacerlo online exclusivamente con lo que conllevaba pero encontré una manera, digamos, alternativa que era estar en un semillero de empresas que comparten los recursos en el que la gente podía acudir también a comprar, estaba en Jundiz y que bueno, que me valía para empezar y para testear lo que dices de si había una demanda real. Empezamos ahí y sí que empezó a funcionar la tienda pero claro, eres un pececillo en un mar tremendo que claro, no tienes ni dinero para posicionarte ni… Me sentía muy pequeña en ese mar tan grande y sí que veía que la demanda en realidad era de Vitoria, o sea, de Álava y de Euskadi en general. Sí que veía que nosotros empezamos poniendo un punto de entrega en Vitoria gratuito en el que la gente podía recoger allí y tuvimos que poner otro y luego ya veíamos que era un obstáculo estar donde estábamos y ser solamente online. O sea, la demanda real la que nosotros testeábamos todos los días era que decían es que no puedo ir, me resulta difícil ir, no es accesible y decidimos poner la tienda física para probarlo. O sea, que en esa experiencia tú crees que la gente sigue queriendo tener contacto. Tocar, oler, que tú le expliques para qué, si va a valer para lo suyo o no. Sí, sí, totalmente. Entonces, nosotros pasamos del semillero de empresas a la tienda física y lo que decía, sí que hay cuatro tipos. Bueno, cuando hicimos las estadísticas, el estudio, sí que vimos que había varios tipos de clientes, concretamente clientas. son mujeres. El 80% del cliente es clienta, de todas las edades y habría un 20% así hombres. Y hay cuatro tipos que es la persona concienciada que está a tope con el tema y solamente quiere ir adelantando, ha empezado a hacer el cambio y quiere ir cada vez con más productos que venga por una cosa, por el baño y va con la cocina va ampliando toda su vida a que sea ecológica. Luego, sí que hay gente que sigue modas, que sigue tendencias y se deja un poco llevar y luego hay también gente que tiene un problema, tiene problemas de piel, tiene problemas de... Sí, de alergias. De alergias, pues, entonces, busca cosas que no le hagan daño. Y luego está la persona sibarita que le da igual, busca calidad y no le importa pagar o que ese producto sea de aquí y de allá, pero busca calidad. Y luego, yo creo que todos esos temas también están muy concienciados, muy combinados. Muchas veces la gente se conciencia porque tiene un problema, muchas veces la gente también como sibarita se da cuenta de que la calidad también es ecológico y que hace... no está dañando el planeta al que vivimos, ¿no? Y y bueno, pues un poco que están todo unido. Bueno, es decir, que de alguna manera también el consumidor está liderando en cierto sentido ese movimiento hacia el cuidado de nuestro planeta, empezando porque uno tiene una responsabilidad sobre su salud o sobre su bienestar. Sí, las clientas que vienen muchas veces están más informadas que yo. Hay cosas que vienen ya algo concreto porque lo han visto y te piden que se lo traigas. O sea, no es... Para mí el respeto a los clientes me parece que siempre hay que tenerlo pero es que el respeto a mis clientas es porque no es en el que yo les explico pues esto es lo mejor para ti sino que ellas a veces sí tienes que ayudarlas porque igual no acaban de empezar o lo que sea pero mucha gente está muy informada. Ya tiene mucha conciencia. Está muy concienciada. Consumidor realmente está en estos momentos como muy empoderado. Eso es. Muchas gracias Rosa y por último os voy a presentar a Verónica Drazdova ¿lo he pronunciado bien? Sí, casi. Casi. me conformo. Ella viene de un sitio muy lejano viene de Bielorrusia lo que pasa que lleva también pues tiempo con una tienda que precisamente apuesta por lo no digital es una tienda de las que hemos hablado con Alma y es una tienda experiencial porque bueno también bueno está muy vinculada a ella con el arte dramático y con aspectos que de alguna forma también están en tu tienda porque no es una tienda en la que solo se vendan productos o ropa sino que hay expresiones artísticas y donde la gente va allí también a interactuar y a tener eso experiencias. Sí, nosotros empezamos hace tres años y medio hola buenos días estamos en un barrio de Abando que es el barrio céntrico de Bilbao pero sigue siendo un barrio que necesita comercio local necesita que se enciende esta bombilla y empezamos con un proyecto que aparte de vender ropa tenemos exposiciones permanentes que se cambian cada tres meses y lo que hacemos es colaborar y crear unas sinergias entre el comercio local el que está alrededor es decir que en nuestros eventos puedes encontrar la música en directo los artistas que exponen son artistas de Bilbao de Vizcaya había algunos que son de Quipuzcoa traemos pinchos de los bares alrededor ahí también hacemos pues eso de colaborar con pequeño comercio gastronómico que nos rodea que hay muchísimo y luego lo que lo que hacemos también pues eso participar en todas las iniciativas que proponen en Bilbao que surgen la próxima por ejemplo tenemos un evento de First Saturday que es el día 30 de noviembre os animo que venga ese Bilbao que hay muchas hay muchas cosas para ver y nosotros vamos a tener también un concierto exposición y recaudar fondos para una ONG nosotros lo que lo que sí que vemos que como un punto para diferenciarse y aparte de preocuparnos por el planeta es ser sostenible entonces cada día más estamos haciendo y trayendo prendas que son de algodones orgánicos tejidos orgánicos reciclado tenemos chubasqueros de botellas de plástico que se utilizan de 17 a 24 según el tamaño tenemos bolsos que son aparte del comercio justo están hechos en Nicaragua pero aparte es reciclado de neumáticos entonces bueno es un proyecto que cada día está creciendo hay hay prendas que la gente sí que va buscando porque ya conoce más o menos pero bueno se fía bastante porque nosotros vendemos aparte de ecológico vendemos moda entonces la gente busca aparte de calidad que tiene un algodón orgánico que te puede durar muchísimo más que una prenda pues habitual que puedes encontrar con aquel comercio pues busca también un poquito de diseño entonces nosotros trabajamos con marcas que crean esta pues un simbiosis digamos de lo que es auténtico y bueno y además bonito y atractivo para los que compran tenemos ropa de chica y de chico entonces al final lo de la digitalización que no me va a salir al final sí que estamos o sea es decir lo que estamos muy presentes en las redes sociales porque yo creo que es un suicidio de no estar en las redes sociales que estamos manejando nosotros mismos que es una forma que tenemos de comunicarnos con nuestros clientes que tenemos aparte una base de clientes que bueno ahora mismo son 206 que es mucho que la persona que confía sus datos que no le importe que le mandes por el mailchip por ejemplo es lo que utilizamos pues la información sobre los eventos algún descuento cuando empezamos las rebajas cuando tenemos un concierto o cuando algunas clientes especiales me dicen mándame cuando tengas las cosas nuevas porque traigo muy poquito de cada entonces es como el cliente va buscando no parecerse y ser diferente a los demás también cada día más la gente participa en lo que son los eventos que montamos al principio se ve como raro chocante de hecho me preguntaban a veces se puede entrar se puede ver digo no no aparte de se puede entrar puedes participar en ello así creamos aparte de vender ropa creamos experiencias yo creo que nos ha pasado a todos los comerciantes que estamos que muchas veces estás contando la persona se fijando en una prenda y tú le guías le enseñas por qué te has fijado en ella por la calidad que tiene dónde está fabricado con qué cariño está hecho tenemos bastante prendas también de punto cero o sea de kilómetro cero que trabajamos con los artistas que hacen ropa orgánica pero además con los prints de ellos que son artistas y eso funciona muy bien al nivel de que la gente cuando cuento que vendo esta camisa la vendo y cuento que esta historia es de una chica que es artista que hace colás y aparte pues tiene ropa entonces bueno yo creo que esto emociona y cada prenda lleva una historia sigo pensando que o sea voy a decir que sí que tenemos emociones o sea y el comercio del futuro va a tener emociones porque si no no vamos a existir o sea yo creo que las personas buscan una historia una experiencia una vivencia nueva y y lo único pues sí que es verdad que aparte mucha gente me comenta que su barrio cada día o sea las ciudades grandes cada día aparecen más entre sí o sea que vas a las capitales o vas a las ciudades más o menos grandes y ves pues cuatro tiendas básicas grandes pues multimarcas y tal pero al final pierdes la identidad entonces cuando cuando se abre una tienda pequeña y y damos una un poquito de nosotros la gente se alegra realmente nos apoya tenemos todos los vecinos que están encantados cada vez que montamos un evento acuden y la verdad es que yo creo que es eso es el futuro que hay que sí que hay que crecer nosotros sí que estamos pensando en ahora somos multimarca entonces no tenemos tienda online pero sí que queremos fabricar nuestra ropa nuestra propia marca y entonces ahí sí que veo lógico ya de encargarnos de logística del packaging que sea atractivo y ecológico que sea rápido y y sí que vamos a evolucionar o sea vamos creciendo hacia esa meta y ahí sí que sería lógico pues eso tener más ecológico sostenible y ser visibles estas tres cosas yo creo que el pequeño comercio lo que lo que tiene que hacer ser visible en las redes sobre todo tener algo diferente que ofrecer y ser el alma del barrio sí que no estáis al margen de la digitalización pero habéis entendido que la digitalización son herramientas y que pueden ser más sofisticadas o más sencillas dependiendo de pero en nuestro caso es eso son las redes sociales y Canva para crear un contenido bien y el Mailchip que es para la forma de comunicarnos hay una cosa que has comentado y volviendo a la encuesta que hemos hecho antes Pablo de si que iban a tener las tiendas y que no iban a tener yo también creo que va a haber mucha emoción en las tiendas y a mí me suele gustar decir una frase es que a la gente le gustan las tiendas en las que pasan cosas y tú estabas contando que en tu tienda pasan cosas en tu tienda también pasarán cosas en la tuya también pasarán cosas pero sobre todo también la interacción con el barrio con lo social pues es que al final las personas quieren también conectar con personas y conectar con marcas y conectar con proyectos yo creo que mientras el comercio preserve eso pues el comercio vivirá y utilizará la tecnología y todo lo que que venga que ni ahora nos podemos ni imaginar lo que será pues en beneficio del comercio no sé si alguno tiene alguna pregunta porque la verdad es que sería aquí cuando tendríamos que acabar pero creo que como hemos tenido nos han robado un poquito de tiempo pues yo me lo voy a tomar también no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta a alguno de nuestros invitados no, nadie se anima bueno pues yo quería para cerrar y para acabar pues dos cuestiones así como muy rápidas para los tres si creéis que las tiendas físicas tienen espacio que entiendo de cara al futuro y luego también bueno todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta es responsabilidad de todos de los que producen de los que distribuyen de los que compramos y consumimos pero ¿quién creéis que en estos momentos está liderando el cambio? Sí, vamos a empezar ahora por donde hemos acabado antes en la presentación empezando por si ves futuro en el comercio físico y quién lidera el cambio Sí, yo sigo pensando que el comercio físico es lo que ha movido durante generaciones y generaciones a lo que daba vida a las ciudades entonces yo creo que sí que va a existir creo que va a seguir siendo bastante personal ahí nos tenemos que agarrar a los puntos fuertes del pequeño comercio que es la atención personalizada de conocer a la persona que viene tratarla con muchísimo cariño y cuidar todos los detalles ahora si vamos a ser más digitales por supuesto yo creo que sí va a ser una forma u otra sí que tenemos que adaptarnos a las futuras generaciones que vienen haciendo este gestito en la pantalla entonces sí sí tenemos que estar en todo y sí que tenemos que empezar por nosotros mismos empezar a utilizar los productos yo creo que ya comprando en el pequeño comercio en el comercio local ya estás disminuyendo el impacto en la naturaleza porque ya es menos producción menos impacto y las prendas que traemos son más pues más sostenibles digamos no utilizamos tanto el transporte no utilizamos tanto el packaging y estas cosas muchas gracias así que empezando por nosotros mismos Rosa pues yo creo que las dos preguntas tienen la misma respuesta cada uno de nosotros cada uno de todos vosotros depende de ti no depende de de las grandes marcas que no van a moverse si nosotros no le pedimos que se muevan vamos que no le damos responsabilidades eso es es tuya tú eres la que tienes que ir a mí cuando yo abrí la tienda había mucha gente en el barrio que me decía bueno pues que dure mucho y le digo pues depende de ti si vas a venir mañana pues entonces seguiré si mañana o pasado no vienes no seguiré entonces depende de nosotros si tú compras si tú vienes pues yo estaré ahí si no no muy bien o sea que no hay no está claro todavía Sebastián si yo creo que a veces tengo clientes que me dicen oye pero en la web de la propia artista esta obra vale cuatro euros menos o cinco euros menos digo si es el proveedor hay el precio del proveedor pero si compras en internet primero no puedes no tienes la suerte de hablar conmigo pero además no puedes coger el producto en la mano comparar yo te voy a explicar lo que es y todo y lo puedes elegir luego vas a poder sacar la foto e ir a comprar en internet pero le digo efectivamente lo que pagas la diferencia que pagas lo compensa lo tienes directamente no tienes que esperar mañana el tío de Seur no va a pasar cuando no estás en casa y vas a tener que ir a recoger a otro sitio lo tienes ahora y te gusta la tienda te parece que hemos elegido los muebles con gusto y todo pues ayúdanos efectivamente a sobrevivir nosotros intentamos vender un producto diferente que no van a encontrar pero bueno vendemos los productos de artistas del centro de Madrid de la zona de Madrid central justamente y ellos tienen su propia web efectivamente con precios más baratos pero he trabajado también en otra otra tienda grande y al principio producto que no tiene nada que ver y al principio hace 10 años estábamos todo a la venta online y vamos a desarrollar la web y se vende muy bien online pero luego Amazon vende los mismos productos a veces por la mitad del precio entonces ¿qué hicimos en esta otra empresa? abrir más tiendas abrir más tiendas más tiendas físicas más tiendas físicas porque al final atender a los clientes Amazon no atende muy bien a los clientes es decir que recibes un paquete en casa y luego pues ya está y luego estás decepcionado porque te lo imaginabas así y es así y pasan cosas eso es entonces digo que lo que añadimos nosotros yo creo que la gente empieza a darse cuenta que efectivamente vuelven a la librería vuelven a comprar en las tiendas y van a tener una vida de paro un poco siguiendo la frase también que decía Pablo Foncillas al principio que cuanto más evolucionan los mercados también más tendencia tenemos a volver al origen muy bien pues muchísimas gracias por vuestra intervención por vuestra participación y bueno pues un aplauso igual para muchas gracias gracias